¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Reúne anillos flotantes en Alameda Fliquida Bueno, en este video yo les voy a mostrar las ubicaciones exactas de donde quedan los anillos No me aparecen los anillos, es normal, ya que yo los estoy grabando antes de que aparezca la semana Ya que mañana inicia la semana 7 ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, esto sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, ¡Adiós!